...de protagonista, ganó un festival porno. Bueno, la película se llama Performa, del año 70, y había una escena con Anita Pallenberg, que entonces era la novia de Kay Richards, y que Kay Richards también estaba un poco mosqueado, porque sabía, más o menos, había leído el guión y sabía de aquella escena, y entonces él parece ser, es famosa la historia de que se quedó en la puerta mientras rodaban aquella escena, previendo lo que podía haber pasado, o lo que podía pasar. Mick Jagger no estaba mucho por la labor, pero parece ser que la actriz sí, entonces, bueno, pues lo puso bastante en situación al señor Mick Jagger, tanto que aquella escena, en concreto era un beso, pues fue eliminada del montaje final de la película que llegó a todas las salas comerciales, excepto en una única copia que llegó a un festival, bueno, porno erótico de Amsterdam, y allí le dieron el premio a la mejor escena erótica del año. Mira, oye, seguro que está orgulloso. A lo mejor, un beso erótico del año, ¿no? Bueno, de Michael Jackson hay unas cuantas, yo no sé si tú conoces, Javier, una canción de... Tú que sabes tanto, de hecho, vemos aquí en la solapa del libro, pues, inundado de CDs, ¿los has contado? ¿Cuántos tienes? Unos cuantos, he quitado un poco de sitio en casa, pero vamos, no, no, no sé, no los he contado. ¿Has quitado unos pocos porque si no eran o ellos o tú, no? Había que elegir. Bueno, por las paredes. Bueno, yo no sé si entre todos esos tienes alguna canción de Michael Jackson cantando en español, pero si tú no la tienes, ¿sabes quién la tiene, no? Paco Clavel, por supuesto. ¿Quieres que la oigamos y nos cuentas algo de Michael Jackson? Sí, además yo durante un tiempo que estuve trabajando, colaborando en la Radio Gallega, incluso me dediqué varias semanas a poner canciones de artistas foráneos cantando en castellano. Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría dejan bastante que desear y nos echábamos unas buenas risas y me parece que la de Michael Jackson puede ser una de las que yo piense, sí. Pues a ver si nos reímos, vamos a ver cómo suena. Michael Jackson en español. Como la brisa, tu voz me acanicia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien, y sabes también, que nadie te quiera como yo. Tú me haces sentir, deseas de vivir. Oh, cuando amanece, tu amor es mi suerte. Y tú me llaman, tú eres quien me llaman en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien, y sabes también, que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. No hay felicidad, mi vida no es vida, si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay gente que no quieras tú. Pues todo mi amor eres tú. No hay gente que no quieras tú. Yo no sé a vosotros, pero a mí me suena muy cursi en español esta canción. ¿Qué opináis, Paco, Xavier? Bueno, un poco de Janet, ¿no? De acuerdo, ¿no? Hay que reconocerles el esfuerzo que... Sí, oye, pero por lo menos se lo entiende. Por lo menos se lo entiende. Hay algunos, por ejemplo, Elvis Presley, cuando canta en español, empieza a pegar patados al diccionario y no para, ¿eh? Sí. O algunos, ¿no? Este por lo menos se entiende. Lo que pasa es que acostumbrados a ver la voz de Michael Jackson en inglés, ¿no? Pues es difícil. Y además si no lo dices, pues es... Puede ser una chica cantando, sí. Puede ser... Y Pepe Pérez. Bueno, Michael Jackson, por supuesto, está en este libro, El gran circo del rock. Ya. Y hay un apartado especial que está muy bien, que recordemos alguno de esos, porque tú dedicas un capítulo entero a derribar falsos mitos, ¿no? Y hay un montón. Alguno, incluso sobre Michael Jackson, ¿no? Es mentira que se le cayó la nariz en un programa de televisión, ¿no? Bueno, es que... Un trozo tampoco, ¿no? Un trozo, sí. Bueno, no le caí nada mucho. Llegué a encontrar con... Con la nariz. Un montón de historias que, bueno, aunque parezcan un poco increíbles, pues llegaron a suceder. Y eran 19 capítulos en concreto. Y entonces, para rematar el libro, pues me dio por darle la vuelta a la trotilla, ¿no? Aquellas cosas que alguien o la mayor parte de la gente creen o como mínimo existen dudas, pero que, bueno, no llegaron a suceder, ¿no? Y lo de la nariz de Michael Jackson, hombre, aunque tiene un cierto grado de veracidad desde el punto de vista de que Michael Jackson se ha sometido a un montón de... De operaciones, sí. ...es para todo el mundo. Entonces, lo de la nariz, pues hasta... Pero vamos, no se le va cayendo a trozos, ¿no? Cuando va por la calle. Oye, tú, ahí hay datos de qué programa de televisión era, qué fechas, etcétera. Ya, ya, ya. Sí, sí. Bueno, hay un montón de falsos mitos, ¿no? Por ejemplo, que Bob Dylan le robó la canción Blowing in the Wind a un estudiante, ¿no? Sí, porque había un estudiante en una universidad americana que tocaba la canción antes de que Bob Dylan la hubiera editado en disco. Y entonces a la gente le gustaba mucho, se la hacían tocar una y otra vez. Y cuando la oyeron en el disco de Bob Dylan, pues una de las profesoras lo llamó y le preguntó qué había pasado con aquella canción. Y este chaval, pues para no quedar mal, dijo que, bueno, pues que la había como... Se la había robado, vamos. Se la había robado o algo así, sí, hasta que al final se descubrió la verdad y es que Bob Dylan había publicado los acordes y la letra en unas revistas especializadas de folk y de ahí le había cogido el chaval antes de que se diga. Y se la atribuyó a sí mismo, ¿no? Digo, venga, anda, pues mira, mira qué bien. No, pero de todas maneras en eso de las canciones hay también muchas cosas que han pillado los grandes artistas, ¿eh? Que han copiado canciones de otra gente o algunos riff y eso, ¿eh? O sea, que ahí hay mucho tomate. También este programa de la radio gallega durante mucho, mucho tiempo y cada... A descubrir, ¿no? Sí, sí. Tengo documentado, no sé, miles de plazios que me he ido a encontrar durante el tiempo. Sí, sí, sí. Tengo documentado de cosas que yo escuchaba, que leía, que decían los propios artistas demandas judiciales a Michael Jackson. Claro, y George Harrison, fíjate. Sí. O sea, que perdió con My Sweet Lord. De los chifros de Sweet Son Fine. Sí, efectivamente. Pero vamos, ahí de Michael Jackson también. Sí, sí. Alvano llegó a demandar a Michael Jackson por haberle robado una canción. Albano y Romina. El cine de Balazka, me parece que era algo así. Sí, sí, sí. Es que los de Bob Dylan hay un montón de anécdotas, pero a mí me ha hecho reír mucho. Sobre qué hacía Bob Dylan en la cocina de un fontanero. Cuéntale, por favor. Sí, pues mira, Dave Stewart, que fue componente de la Subritmix y es productor, le produjo un disco a Bob Dylan en los Estados Unidos y le dijo si algún día pasas por Londres. Yo tengo un estudio en, bueno, en una antigua iglesia en un barrio determinado de Londres, pensando que nunca lo vería por allí. Entonces un buen día Bob Dylan estaba en Londres, se encontraba por el barrio, vio una iglesia, llamó a la puerta, no encontró a nadie y se fue a... La casa va al lado, entonces preguntó, ¿está Dave por aquí? Y la buena señora le dijo, sí, sí, pase.